Gracias a la vida Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma de la que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De sus ojos claro Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer Que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él Las palabras Que pienso y declaro Madre, 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 amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta de quebranto La ruta del alma La ruta del alma De la que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la ruta Me ha dado la ruta Y me ha dado el llanto Así yo distingo Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio Dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer Que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él Con él Las palabras Que pienso Y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma De la que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Cuando me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo Cuando miro el fondo De sus ojos De sus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida